Bien, ¿cuántas familias trajeron a sus niños a este lugar? Eso. No tenemos un show como cantando, aprendiendo a hablar, porque son espectaculares. Pero sí me gustaría hacer algo por los niños de Chile, por los niños de nuestra nación. Bueno, quiero invitarles a hacer una oración para que Dios cubra la infancia de Chile, para que la cubra de los maestratos del bullying. Tú no sabes el índice potente que existe de jóvenes, de niños que sufren bullying en sus colegios, que se quitan la vida, que desconocen el valor de su vida y su mentira. Si usted está aquí en su lugar, me voy a invitar a que pueda levantar sus brazos al cielo. Vamos a pedirle a Jesús que cubra a nuestra familia. Señor, te damos las gracias esta tarde por todo lo que tú has hecho. Queremos pedirte que cubras a los niños, que cubras a nuestros hijos de la depresión, de la baja autoestima. Líbralos del bullying, líbralos del dolor, Señor. Líbralos del maltrato intrafamiliar, Jesús. Cubre a los niños de Chile, cubre a las familias y abrázalas con tu amor. Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres, Señor, lo que la familia chilena necesita. Que en esta tarde, a través de Family Fest, a través de este festival, todas estas familias que están en este lugar puedan sentir cómo tu amor los abraza, cómo tu amor los consuela, cómo tu amor los sana, cómo tu amor los diversa, cómo tu amor los restaura. Sólo existe un amor, y es el tuyo. Sólo existe un amor perfecto, que sana, que purifica, y es el tuyo. Abraza con tu amor a la familia chilena. Une a los que están por separarse. Une, Señor, lo que la sociedad ha querido destruir. Únelo y levántalo. En el nombre de Jesús, le invito a darle un fuerte aplauso. Gracias.